Oigan, pues que creen, que venimos con un nuevo video chismocero Y como pudiste ya verlo y notarlo en la miniatura y en la descripción de este video A Miku ya le dieron anillo de compromiso, ya anda planeando boda Y ya estuvo compartiendo varias cosas por medio de su Facebook Si, por un en vivo de Facebook Así que en esta ocasión les voy a resumir lo que ella estuvo hablando En esa transmisión en vivo que duró aproximadamente una hora Así que bueno, no vamos a hacer esta introducción más larga Comencemos con este video Ok, pero antes, antes de hablar de la transmisión en vivo Resulta que por historias tanto de Facebook como de Instagram Estuvo compartiendo una foto del anillo de compromiso Y pues al parecer también han estado festejando Pues ahí en un tipo antrobar algo así Así que aquí les dejo lo que ya estuvo compartiendo por allá Ahora sí, pasando a esta transmisión en vivo Pues ella obviamente estaba diciendo que tenía mucho trabajo Que estaban pasando muchas cosas Algunas no las podía contar, otras no tanto Pero que por su sonrisa pudiéramos darnos cuenta Tal vez de un poco de lo que estaba pasando Pero bueno, ya lo había compartido por historias Le habían dado anillo de compromiso Súper ocupada, pero tengo muchas cosas que contarles Unas muy intensas, unas muy fuertes que no les puedo contar Pero se pueden dar cuenta por mi sonrisa Este, ya dedúzcanlo y listo Pero también estuvo contando Cómo fue esa pedida Cómo le dieron el anillo de compromiso Entonces, este Yo estaba en mi salón dando clase ¿Quieren que les cuente? Yo estaba en mi salón dando clase Y de repente, abajo de mi escuela hay un antro No sé si sepan O sea, si no saben les digo Abajo de mi escuela hay un antro Abajo de mi escuela hay un antro Entonces, este Entonces, bueno, yo estaba en mi escuela dando clase Normal, como siempre Y de repente estoy nerviosa, amigas Estoy nerviosa, estoy Y de repente, este Empieza la música del antro bien fuerte Empieza como ahí de las 7 de la noche, ¿no? Como a las 9 justo Empieza una música bien fuerte Y de repente empieza una música bien fuerte, amigas Y yo dije ¿Qué pedo con el antro? O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está poniendo esa música? O sea, nada que ver Era ¿Guardarás el live? Sí Entonces, era música bien rara Como bien fuerte Así Y yo de Y de repente veo una chica Bueno, o sea, antes de que empezara esa música Una chica se acercó al conector Una alumna Y entonces yo pensé que ella estaba poniendo la música Porque dije Es que el antro no puede poner esa música Y dije Es la alumna que está probando una bocina Y dije Pero qué raro que esté probando bocinas en el salón O sea, imagínense Eso fue lo que yo pensé Y ya Me seguí así Viendo las fotos de mis alumnas Y de repente Cali Que es la maestra Entra y me dice Es para ti Y yo le dije ¿Qué? No, no es cierto No es cierto Y me dice Es para ti Y pongo más atención Era mariachi Era mariachi Y yo así como ¿Cómo crees? Y que le digo No, 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 no Y me dice Sí Y le digo No, no Y me dice Sí, sí, salte Y yo no me quería salir Y yo No, 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 no Y ya agarro y me paro Me voy a salir Y le digo ¿Sabes qué? No Y me regreso Y me voy a sentar Y que me dice Que es para ti Salte Y yo de ¿Qué? Agarro, me salgo Me asomo por las escaleras Y veo al mariachi Pero no vean a la persona Entonces yo dije Estas hijas de la mierda Están haciendo una broma Y ahorita voy a empezar Ay, no, era broma Y así Y no, o sea, no quería, ¿no? Y de repente Me asomo más Y lo veo a él Con unas flores enormes Un ramo ¿Se acuerdan cuando subí el ramo? Con una música Ah, bueno, pues esa música Fue la primera que empezó a cantar El mariachi, ¿no? Y... Entonces, este No lo podía creer Me bajé O sea, había un montón de gente La puerta estaba cerrada Este, había un montón de gente afuera Tomando fotos Y les digo ¿Por qué había mucha gente afuera tomando fotos? Porque son extranjeros Ahí donde yo doy clase Va muchísimo extranjero Entonces, imagínense Para los extranjeros Ver eso del mariachi Una pedida Pues era como ¡Wow! Este, venimos a pasear a México Y hasta nos llevamos estos recuerdos, ¿no? Pues estaban pasando Pues estaban tomando fotos Unos coreanos Y no, así Aparte, en frente de mi negocio Hay una mezcalería experimental Que es donde va la gente Como a preparar sus propios mezcales Y va muchísimo extranjero Entonces la chica La chica del mezcal Pues vio todo y así Y nos sacó un mezcalote Y nos hizo así como de Y nosotros sí O sea, nos regaló Pues un mezcalito, ¿no? No, amigas Pinche mezcal Estaba bien fuerte Estaba fuertísimo El mezcal Nos echamos un shot Aparte, no era un shot chiquito Era un shot así grandote Y me dice Cruzados, cruzados Y nos cruzamos Y nos tomamos el shot Entonces estuvo muy padre Mi hermano grabó todo Este, mi hermano lo ayudó A conectar la bocina y todo Me parece que por allá En esta cuenta de Instagram Que tiene privada Ya había estado contando Que ya le habían dado Anillo de compromiso Porque le dejaron Una pregunta Y le dicen que ¿Cómo van con los preparativos De la boda? Acapulco me la pasé increíble ¿Cómo vas con los preparativos De la boda? Fíjate que ya Ya me estoy poniendo a ello Ya tengo varias cotizaciones Ya nos olvidaste No, 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 para nada Siempre están en mis corazones De hecho les tengo Una súper sorpresa el lunes Bien, les estuve compartiendo Si se va a casar Por la iglesia O por el civil Ya te andas casando ¿Va a ser civil? Pues yo pensaba Que solo iba a ser civil Pero ya que estamos viendo Todos los preparativos La neta es que es mucho Para solo ser una boda civil No están de acuerdo conmigo Vamos a poner Una tantitita base Miren, estoy agregando Una gotita de nada Entonces Este Base por la iglesia también Aparte de enseñar El anillo de compromiso Por historias Tanto de Facebook Como de Instagram También tenía que enseñarlo En esta transmisión en vivo Muchos nervios Ah, ya lo enseñé Me dan muchos nervios Me dan muchos nervios Ahí está Estoy hasta temblando Está enorme Y a pesar de que Miku Creo que nos había dicho Que se iba a casar En cuatro años Tres años No Cuatro años No Me parece que fue lo que dijo Pues al parecer Esto va a ser más rápido O más pronto De lo que pensamos Porque Gabriel Pues Ya habló Con los papás De Miku Ya habló con su mamá Ya habló con su papá Y pues Miku Dice que ya Están viendo Varias cosas De la boda Al día siguiente Más o menos O a los dos días Tuve una clase Y fue mi papá Tuve una masterclass No sé si la vieron Tuve una masterclass En la escuela Ahorita les platico de eso Porque estoy súper 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 feliz Fue mi papá Al día siguiente a la masterclass Para ayudarme con unas cosas Y mi hermano también estaba ahí Y lo vio Gabriel Y pues aprovechó Y habló con él Y le pidió mi mano Y mi papá le dijo No Este ¿Cómo crees? Este Vale ya está grande O sea ya toma sus propias decisiones Y Gabriel No Yo lo hago por respeto Y Y se abrazaron Y mi papá Este Le dijo obviamente que sí Y Muchas cosas que no les puedo platicar Más a fondo Este Cositas personales Y ya Al día siguiente O al otro día No me acuerdo cuándo Porque hace tanto que no hago live Fui a casa de mis papás Y llevé a Gabriel Este Fui a casa de mis papás Para ver unos asuntillos Y comimos juntos Fue mi hermano Fuimos todos ¿No? Ahí estábamos todos Nada más falta nadie Porque pues nadie no podía Porque estaba trabajando Y en eso Que Gabriel habla con mi mamá Sí Fue a casa de mis papás Y habló con mi mamá Y mi mamá le dijo que era valiente Y este Le dijo que valor Mi mamá Estaba bien feliz también La verdad es que estoy muy contenta Porque lo tratan muy lindo Yo ya me puse a dieta Amigas Ya bajé como Peso 61 300 Y pesaba 66 kilos O sea porque yo me tengo que poner Como en forma Para la boda Si estoy yendo al gimnasio Bueno voy a ir sin falta La verdad es que he faltado Porque pues quiero verme bonita Quiero que el vestido me embone Bonito Este Mi papá nos dijo felicidades A los dos Este Ya vamos a preparar el mole Este Hay muchas cosas así muy padres Estoy muy contenta Y les digo Pareciera que esto va a ser muchísimo más rápido De lo que pensamos Digo no Tampoco que vaya a ser en unos meses Ay no Ahorita les digo Posiblemente en qué fecha será la boda No les digo Esto va a ser más rápido No se va a casar en cuatro años Ni nada de eso De lo que nos había dicho Ahorita me estoy acordando Que nos dio fecha Nos dio una posible fecha Y ahorita se las voy a compartir Pero bueno Antes Antes Mico también estuvo compartiendo Que también van a ser una comidita Están planeando Si ir a un restaurante Ahora estoy muy nerviosa Y les voy a contar Lo que sigue A ver el anillo Ahorita se los enseño Que no quiero que estés todo este live enseñándolo Este Estoy muy contenta Porque va lo que sigue Amigas ¿Qué es lo que sigue? Tengo Que hacer una comida Tengo que hacer una comida Para invitar a sus papás Y a mis papás ¿Están de acuerdo? Y estoy nerviosa ¿Qué voy a hacer? Pensé hacer O sea, es que no sé si en un restaurante Puede ser que sí en un restaurantito, ¿no? Pero pensé Que en un jardín O algo así O hacen una cenita en su casa Que va a poner una mesa Y que va a ser Una sopita fría Y que unas pechuguitas A la cordón blue Y unos traguitos Y demás Todo eso Ella también lo estuvo compartiendo Va a salir perfecto Pero de todas formas Estoy nerviosa Entonces pensé Quizás hacer una comida En mi departamento Tengo una mesa gigante Entonces Pone unas sillitas Y pensé en mi departamento Porque así podemos estar todo el día Y en el restaurante Como que nada más Dos, tres horas, ¿no? Y pienso que en mi departamento Podemos pedir cervezas Puedo hacer una pasta fría Que me sea deliciosa Unas pechuguitas De la cordón blue Con quesito Con jamón Pero no sé qué hacer ¿Qué me recomiendan? Estoy muy nerviosa, la neta Que sus amigas Dicen que sí Va a haber despedida de soltera Este, te vamos a organizar Tu despedida de soltera Quieras o no Y yo les dije Sí, nada más No quiero chupar ¿Eh? Porque ya ves que luego Te llevan hombres encuerados Con una gran cosota Y te hacen hacer cosas Y le dije Está bien, amigas Todo lo que quieran Pero yo no quiero andar Chupando nada, ¿eh? Y mi otra amiga Le hace así ¡Ay! De que ella sí quería También habló Lo de las conversaciones Que les habían mostrado Que no estaban completas Les dejo ese fragmento Bien, este De eso de que De eso que están diciendo De mi baby O sea, todas las conversaciones Que les enseñaron Son No son las conversaciones completas Son conversaciones A favor de una idea O sea, si les enseñaron Todas las conversaciones Súper completísimas Que no lo voy a hacer Porque ¿Cómo se puede decir? Lo que tú piensas de mí No es mi problema Es tu problema, ¿no? Entonces es como de ¿Por qué yo tengo que estar Le dando explicaciones a la gente? Es estúpido O sea, no Pero Falta todo Todo tu montón de historia Detrás, ¿no? O sea, solamente es un pedacito Y la gente como morrega Pues va a decir ¡Ay! Ese pedacito Y ya O sea, pero falta un montón de cosas Ahora sí Les voy a decir La fecha Que dijo Miku Que le gustaría casarse Y posiblemente Pueda ser por esa fecha Ella dijo Que sería En el mes De diciembre Un día Siete O sea Siete de diciembre No dijo de qué año Pero pues digo Tienen seis meses Seis meses En las cuales Si uno se apura Si se puede planear Una boda Entonces Posiblemente Sea en este año En el que se casa Digo Posiblemente No lo puedo confirmar Porque ella no dijo Sí En diciembre de este año Me caso Simplemente dio esa fecha Y así como dio esta fecha Pues posiblemente La pudiera cambiar Pero bueno Es lo que ella Nos estuvo contando Ahora también Dice que Estaban planeando O estaban viendo Una boda Para cincuenta personas Pero que se dieron cuenta Que había Muy poca diferencia En cuanto al gasto Y en cuanto a dinerito Si es para cincuenta personas O si es para ciento veinte personas Entonces Andan viendo Andan viendo Si son para cincuenta personas O para ciento veinte personas Pero Miku Pues ya va adelantada Ya va adelantada Con los preparativos De la boda Como que ella tiene Detallitos aquí y allá Porque nos revela Que su hermano Será El padrino De las arras Estas moneditas Que se dan Este cuando Se hace la ceremonia Por la iglesia Su hermana Será Madrina De lazo Que su boda Será en color dorado Que sus damas También irán De este color Ella pues Irá con su vestido Blanco Pero también Dio más detalles Dio más detalles Del vestido Porque resulta Que Ella ya tiene Un posible vestido Que le gustaría Utilizar Y nos dice Que lo vio En aliexpress Que porque Cuesta creo que Como cinco mil pesos Fue lo que dijo Y que Las personas Que suben sus fotos Con los vestidos Pues se ven bastante bien Pero Pero Las damas Le dijeron Oye no Nosotros Queremos Ir contigo A que te prueben Los vestidos Y este Estar viendo Un montón De vestidos Ir a esta calle Tan famosa Aquí en el centro De la ciudad De México Donde venden Un montón De vestidos De novia Y pues bueno Al parecer Miku pues Aunque ya Tiene decidido Cuál pudiera Ser su vestido De novia Pues hará esto Se irá Con sus amigas Con las que serán Sus damas A ver Vestidos De novia Ya estoy viendo Mi vestido Este Mis damas Las niñas Que van a ser mis damas Me están diciendo Wey es que no puedes Comprarte el vestido Así ya Ya me voy a comprar El vestido Y me dice No te puedes comprar Así el vestido Nosotras como damas Como tus amigas Necesitamos Verte Probarte muchos Vestidos También Dice que le gustaría Que las invitaciones Sean digitales Aunque dijo Que pues también Pudiera ser Un hacen físico Y entregarlas Y las pudiera Tener como recuerdo Pero bueno Al principio Dijo que Había pensado Que fueran Digitales Y que también Está viendo La posibilidad De casarse En Cuernavaca Pudiera ser Una opción Aunque eso Como que todavía No lo decide También para casarse Por la iglesia Al parecer Mico Le faltan Algunas cosillas Por ahí Me parece Que dijo Que la confirmación No la tenía Entonces Tenía que Hacer este proceso Y por el lado De Gabriel Pues él Si Tiene Tiene Todos los requisitos Que piden Para poder Casarse Por la iglesia Le preguntan A Mico Si se casará Por bienes Separados O por bienes Mancomunados Creo que se dice Mancomunados No Bueno Serán por bienes Separados También Ella cuenta Que piensa Hacer Lo siguiente No recuerdo Cuál fue la pregunta Y por qué salió Este tema Pero bueno Ella dice Que Ella tiene Como a las personas A las cuales Va a invitar Que le interesan Que estén en su boda Y digamos Hay Una de sus amigas Ejemplo Una de sus amigas Ella está invitada A la boda Pero esa amiga De Mico Le dice Oye yo quiero invitar A un amigo No, no quiero ir solita Quiero invitar A un amigo Y entonces Mico le va a decir Ok Quieres invitar A tu amigo Está muy bien Que esa amiga Pague el boleto Del amigo Para que asista O sea Mico Simplemente Va a pagar Los boletos De sus invitados De las personas Que le interesan Que estén Presentes en su boda Pero si Uno de estos invitados Quiere llevar A otra persona Que no está En la lista De invitados De Mico Esas personas Tendrían que pagar El costo Del boleto Para que pudieran Asistir Dice Mico Que no sabe Si esto está bien O está mal Pero pues eso Es lo que Posiblemente Haría Y por último También le estuvieron Preguntando Si van a estar Invitados Niños a su boda Ella dice Que sí Porque tiene A un sobrino Y que pues Ya saben Se han hecho Como mucha polémica Porque luego Los papás No controlan A los niños Y los niños Andan corriendo Cuando está El vals Cuando está Algún momento Especial Y pasan Algunos incidentes Entonces Bueno que ella Dice que Como que Se ha Digamos que Se han quejado Muchas personas Por estas cuestiones Que pasan Con los niños Y ella dice Que no Porque ella Tiene un sobrinito Al cual quiere Mucho Entonces Pues no Si estarán Invitados Niños A su boda Y este Dice Bueno les vamos A poner un jueguito Algo así Y los niños Van a estar Tranquilamente Allá jugando Y no van a estar Atravesándose O corriendo Ahí en el salón De fiestas ¿No? Esto es un poco De lo que ella Estuvo comentando En esta transmisión En vivo También muchas personas Le decían Que Que Si Que Si la transmisión La iba a dejar Pública O la iba a eliminar Porque Luego Muchas personas Como que No se ponían Muy contentas De que Mi Estuviera pasando Por un buen momento Y Otras personas Le decían No Si Déjalo Tú eres muy feliz Ahorita Estás muy contenta Ya diste vuelta A la página La cuestión Es de que Si Hasta el momento Pues esa transmisión Está Como les digo En su En su Facebook Pero pues Vamos a ver Que sucede Ustedes Que piensan Que opinan Déjenme todos Sus comentarios Aquí abajo Al respecto Por lo pronto Y hasta el momento Va a ser Todo en el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Regalenme una manita Arriba Todos sus comentarios Aquí abajo Compartan este video Suscríbanse al canal Y recuerden Que mi nombre es Giorget Y nosotros Nos estaremos viendo En un siguiente video Chismo Cero Adiós Adiós